Estamos muy racing, necesitamos más freeride Hay ganas de bajar la bici, ponerse a andar en todos lados, pero estamos buscando un poquito más Está expuesta, pero se ve bien Se puede Ya ¿Qué opinas tú? Alto riesgo Botando todos los míos caminando, las preocupaciones Corazón apretado No está tan terrible como sea, está expuesta, pero Pero si me caigo para un lado, no, igual está bien expuesta ahí arriba En los lugares que hay más acantilados, se supone que no me debería caer, ¿cachai? El lado más fácil es haciendo equilibrio por la cresta de todas las rocas Lo más difícil, pero más fácil de hacer, es caerse abajo Suena como una pésima idea cuando te lo cuento Está respaloso el terreno Voy a traer despacito Despacito Pato afuera Está más suelto de lo que pensaba Aquí debería entrar a la normalidad No me alcancé a meter a donde quería, sí se alcancé Oh, loco, está acuática Oh, está acuática Empecé a patinar ahí arriba Bien Bien Bacán Oh, guau Oh, guau Oh, guau ¿Cómo te fue? Bien, bien Donde había bolones redondos arriba, era arena Ya, vamos por otra Justo aquí Aquí vamos a empezar Oh, no me voy a carlo Shit One track Ha No la chuntea la entrada Esta no la he visto pero es por ahí A explorar líneas con la gorda Estaba como surfeado Esto es todo un mundo Hay un camino acá arriba Esto se transformó en freeride extremo con la gorda El escenario brigio Oh la gorra en su salsa Aquí es donde yo decía que hay que salir volando Carlos, Carlos Oh está bacán esto Acá llega esto Recuerda, dámelo todo Debo pedalear para que me agarre el motor Cállate la gordita Vaya andando sobre tierra con piedra No problemo Vaya andando sobre arena No problemo Pasa por arriba de todo Por aquí pase recién con la gorda Y esto sería bacán ponerle un salto acá Es todo como blando Salto blando ahí Está toda esta recepción que está blandita Voy a meter un poco de mano acá Se me partió la roca de la mano en todo Quizás logra ser una hueá muy pitilla Pero no algo increíble Yo sé que esto más que un salto parece una muy mala broma Pero creo que puede funcionar Este salto no es una meseta No es una doble Es lo que yo toda mi vida he llamado un spain Pero como que no sé lo que es un spain En verdad Es un salto así Salía y caía automáticamente Puedes meterte muy despacio y volar muy poco Pero tengo hambre y no ando con ganas de eso Así que La arena me alentó mucho Voy por otro La arena me frenó un montón Se echegó en la línea por el medio y ni se movió Pero venía enterrado Voy a probar una línea un poco más rápida Está bacán este ¿Qué es esto? Esto es blando No, esto es roca Es pura sal ¿Es pura sal? Esto es como Hay unos que son blandos Que los pisáis son blandos blandos Que estaban allá Sobre todo Me gustó este Es que la tierra es particularmente blanda Súper, súper blanda Está toda mi huella inmarcada Entonces un backflip ahí Está bonito para caerlo Está bueno, ojalá